Mi nombre es Santo Juan del Ortiz, soy nativo de San Isidro, Chiluteca. Muchas veces, la moda dicta muchas tendencias en el uso de los zapatos. Chicos y grandes abarrotan las tiendas más conocidas en el país para comprar el mejor calzado que esté de acorde con la economía de los hondureños. En esta esquina, que divide a las ciudades gemelas Tegucicalpa y Comayabuela, se encuentra el puesto de Don Santos, un hombre que salió de su tierra choluteca para poder buscar mejores derroteros en la capital. Yo estuve en el Batallón de Fuerzas Especiales, cuando salí de allá, cuando estaba en el Batallón de Fuerzas Especiales, me mandaron para la ONU con las Naciones Unidas para una misión a Haití, y entonces, cuando ya regresé de allá, vine y puse este negocio de venta de zapatos, ropa, gorra, faja, mochila, maletines, carteras de hembra. Es una experiencia muy buena porque, al final, me ha servido bastante en lo personal, porque yo me he podido desempeñar muy bien a través de la experiencia que yo recibí de mis superiores cuando estuve en el ejército. Zapatos para hombres, mujeres, jóvenes y chicos cuelgan de cuerdas de colores y son puestos en tarimas, donde los compradores meten mano y buscan algo que calce con sus pies y sus bolsillos. Mire, hay momentos, hay tiempos que sí, los negocios son rotables, hay tiempos buenos y hay tiempos malos, y como cualquier negocio. Vendemos toda clase de zapatos en general, nosotros vendemos zapatillas, burros, tenis, tenis de niños, zapatos para hembras, de todo tipo de zapatos, zapatos en general. Mire, lo importante es que, de alguna manera, uno tiene que ganar el pan de cada día. Sería más malo para las personas que pasan por acá que nosotros vinieramos y estuviéramos aquí acampados, esperándolos a ellos que pasen para robarles su dinero de ellos. Y estamos aquí, pues, si ellos los quieren comprar, los compran, y si no, pues, no los compran. Pero la gente tiene que entender que uno de una o de otra manera tiene que ganarse su pan de cada día, y lo importante es ganárselo honestamente. Él solo aspira a poder sobrevivir en una capital con mucha competencia y pocas oportunidades. Esas oportunidades, las que él aprovecha al máximo y no deja que ninguna se le vaya. Desde que yo salí del ejército, pues, prácticamente me he hecho la vida, así como me mira aquí, yo me he ganado mi pan de cada día, como mi padre me lo ha podido dar, y yo me siento bien tranquilo con mi padre celestial, que él es el único que lo cuida aquí, él es el único que lo apoya y que lo siga apartando cada persona mala que quiera hacer los daños. Y que mi Diosito los cuide siempre, que los llene de esa vibri y que salgan de las cosas malas, porque las cosas malas ya sabe, cada persona ya sabemos, cuando uno comete un error malo ya sabe lo que le toca. En estos tiempos, en que los zapatos en algunos lados son muy caros, esta opción, en esta esquina, antes de cruzar con mi abuela, Don Santos le ofrece este tipo de zapatos, y el trabajo que él hace le ha ayudado a sostener a su familia, y le ha ayudado sobre todo a salir adelante. Con Cámara de Monset de León, para Biografías Urbanas, se despide de ustedes, Marco Calis, recordándoles que nosotros fomentamos una cultura por la paz. Música Música Música